Espero que muy bien, aquí ya sufriendo a poquito los avatares del calor, pero bueno, bienvenido sea el sol y ojalá el sol se mantenga en este fin de semana de fútbol que va a comenzar mañana, lo que es un pre-fin de semana con el partido de Colón y que el sábado se postergará o se extenderá con el partido de Unión. Pero hoy quiero hacer foco en la actualidad del Sabalero, en este que no será el último partido del semestre porque aquella final de Asunción generará una postergación que bajará el telón dentro de exactamente hoy 7 días. Pero mañana Colón juega su último partido de local y más allá de que los balances son siempre al final, me parece que es un momento para dividir la realidad del Sabalero entre lo real y lo virtual. Porque muchas veces, me da culpa hacia los medios de comunicación también, equivocamos el punto de análisis y nos vamos detrás de lo virtual. Lo virtual que habla de los futbolistas que van a venir, del entrenador que va a venir, de la partida probable, supuesta, de la Ballen y nos quedamos muy poquitito con lo real. Y lo real habla de fútbol y lo real habla de un partido que mañana, más allá de quién le toque defender la camiseta, dependerá de eso, de que haya amor propio, de que haya entendimiento de la situación para medir que ante un rival como Aldocibi, no solo se juegan 3 puntos, se juegan estos 3, se juegan los 3 de Aldocibi, y si Aldocibi y Colón no se llegan a ir a final de temporada, se juegan puntos de más adelante. Por eso digo, tantas veces se habla de mediano plazo, y eso sí es virtual, de mediano plazo, en el aire, como la idea esa, mediano plazo, el trabajo, el desarrollo, y vivimos pendiente de lo inmediato, pero a su vez no asumimos lo inmediato porque ya estamos pensando en qué va a pasar de acá a 6 puntos. Sí, Colón está a 6 puntos de hacer un balance y de tomar decisiones. Puede estar a 6, puede estar a 3 o puede estar a ningún punto de esa toma de decisiones, pero que ese cedo se transforme en 3, en 4 o en 6, o en 1, depende de lo que haga mañana el equipo. Y allí es donde yo digo, hay que estar enfocado, hay que abstraerse de todo lo que se habla, de todo lo que se dice, porque las decisiones no se han tomado. Lavallén es el entrenador de Colón. Nadie de la dirigencia ha salido a confirmar que se va. Y como ya ha pasado, en Colón ya ha pasado, que la foto final modifique la decisión propia, previa, por no haber sido tomada en el momento justo, y eso generó continuidades incómodas, improductivas, inútiles, digo, hay que aferrarse a la realidad. Mañana Colón tiene un partido clave, determinante, importante para demostrar que todos, absolutamente todos, los que hace un mes casi, y en un contexto bastante parecido desde lo global, más allá de haber jugado una final de Sudamericana, estaban todos abrazados en la foto en Paraguay, aguardando la posibilidad de la estrella. No se dio la estrella, pero no tienen por qué caerse todos de esa foto. Y es más, Colón precisa que mañana estén todos subidos a ese mismo carro, para acompañar a la gente, que hasta aquí es la única que se ha mantenido con una línea de continuidad en cuanto al acompañamiento. Bueno, es hora que desde el campo de juego se revierta lo de Vélez como se pueda, con corazón, con sangre, y que todos se guarden sus voces para cuando sea el momento del balance final o de las decisiones. Porque en el mientras tanto, lo virtual afecta, condiciona y hasta pareciera estar por encima del mundo real en el sabalero.